Hola familia, hola a todos, el vídeo de nuevo voy a subir otro vídeo porque van a ver, se los voy a explicar de ahí los comentarios, pero ya, lo estoy subiendo, ya, vamos a jugar a este, Player Gunness. Voy a jugar solo porque no tengo a nadie, voy a jugar unas copas, voy a jugar dos copas, ya, por mientras que vamos hablando, vamos hacia abajo, ya. ¿Por qué acaso yo soy el rojo? Ah, y por si acaso un saludo a Mariana, a también Gaspar, a Valentín y a David, que querían un saludo el antero vídeo, saludo. Podemos enriquecer, jugamos este vídeo. También un saludo para el Pipe. Y no os lo diga voy a salvar a los demás, ahora lo importante es jugar. Ya, acá tengo que seguir a donde está mi logo y tengo que llegar ahí. Lo perdí. Pongan en el comentario donde va a estar. Hoy no lo sentí. Vamos, ahora sí. Vamos, lo estoy viendo. Que no se me olvide. Que no se me olvide, que no se me olvide. Vamos, Ani. En round 3. Lo perdí otra vez. Ay, casi. No gané el amarillo. Por si acaso contra robots. Contra robots. En un juego le he enseñado para ir por contra robots o contra cosas más. En la misma célula. Vamos, voy ganando, voy primero. Voy a ganar. Seguro primero, seguro primero. El caramece, el caramece El verde va segundo, yo primero Vaya los delante Llegué primero, el verde segundo, el azul no llegó, voy ganando con 7, a 5, a 3 y a que la tengo que activar, la madre roja por si acaso, y lo que debes, para qué, ay su lengua, Tiene una esta ¡Gané! Voy ganando Vamos ganando Ay no, me maté Vamos, me maté solo Ay, me maté solo Ay, ¿por qué otra vez? Bueno, el verde Qué bueno Olmenúkli Once a Quattro, quattro a Nuevi Það vamos a jugar la última Pero esta vez andas algo diferente Voy a jugar un torneo de qué No, ya sé cómo voy a hacer Vamos a jugar la gallinita Aca Falta dos niveles Vamos Ay, casi me caigo Ay, voy, 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 voy Voy, voy, voy No Ahí voy, 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 voy Ahí voy, voy, voy Pase, pierdo Uy Vamos Me lo pase Voy a jugar Voy a jugar El cuarto nivel Hoy Vamos al cuarto nivel El objetivo de hoy va a ser conseguir todos los niveles del juego de la parte de la gallinita Chips Llegar Ahí vamos No Así es Vamos No 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 El otro nivel No Seguimos mañana En otro Nuevo Víder Vamos Víder No 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 ¡No! No A ver si podemos superar con la gallina. Si después de esta y otra más, no lo pasamos todos y acaba. Mañana seguimos el otro. Hasta acá había llegado. Uy, casi pierdo. Como gano. Vamos, jane. No se vea difícil. Aunque puedo. No puedo hacer peda. Pero podemos hacer peda. Vamos. Voy a ganar. Un saludo también para Mami Ángela. Pues bien. Gracias. Lo prometido es deuda. Nos vemos en otro video. Adiós.